Música Desde el Liceo Fidel Pinochet de Lebrun estamos comenzando nuestro trabajo en cobertura informativa en estas mega lecciones que se están realizando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Vemos como la gente ya está tomando ubicación en los distintos roles que están desempeñando. En esta fría mañana, aquí en la comuna de San Bernardo, donde ya gota a gota, como dice el señor, están llegando electores. Es importante que la gente se acerque y por cierto ejerza su deber cívico, ciudadano, en una estadística que ayer no fue favorable desde el punto de vista de quienes ejercieron el voto. Bueno, San Bernardo está dentro de las comunas con menos afluencia de votantes y creo que a través de los canales de comunicación, de las plataformas digitales especialmente, podemos motivar y podemos incentivar también a que la gente participe activamente en una jornada histórica que se va a extender hasta altas horas de esta noche. Quizá en la madrugada de mañana lunes tengamos resultados y cómputos ya definitivos de cómo se generó el proceso eleccionario este año 2021. En el mes de mayo, recordar que estas elecciones estaban contempladas para abril, pero por pandemia hubo un retraso, se readecuaron también todas las instancias propias de un proceso eleccionario que son fundamentales para el desarrollo de esta elección como tal. Vocales de mesa ya se están constituyendo paulatinamente. ¿Cómo ha estado? Buenos días. Buenos días. Los veo aquí organizándose. Organizándose. ¿Cómo estuvo la jornada de ayer? Lenta. ¿Cuánta afluencia de lectores? Nosotros tuvimos 55 personas. 55. ¿Esta mesa cuál es? La 52. 52 del Museo Fidel Pinochet del Uruguay. Sí, correcto. ¿Y el universo de lectores? ¿Cuántos son? Bueno, aquí figuran 350. ¿Qué es el promedio? El promedio, claro. Pero yo calculo que hoy día van a unos 180, más o menos. Vamos a terminar. ¿Tiene ese pronóstico usted? ¿Participó en la elección anterior? Sí, en todas. ¿Y cuánto fue aproximadamente la cantidad de electores? Esa vez también 135 fueron al lado. 135. Hay más expectativas de que haya mayor flujo de electores. Por lo que dijeron que hoy día iba a venir harta gente. Mucha gente. ¿Cómo motivar al elector? Que es lo importante. O sea, una elección sin votantes. Es complicado. Es prácticamente un formato que no tiene el sentido propiamente tal. No, pero bueno, yo, bueno, como motivarlo es que se levanten, no más temprano, y vengan a votar, no más. Pero bueno, aquí vamos a estar. Perfecto. Bueno, estamos haciendo un recorrido por el Liceo Fidel Pinochet Lebrun, conversando con vocales de mesa, viendo cómo esto se va movilizando rápidamente. Ayer hubo una forma distinta de abordar también lo que es el resguardo de las urnas. Estas urnas que están con todas las protecciones necesarias de poder, con la seguridad que esto amerita, sobre todo de la ciudadanía, para estar con la confianza absoluta de que todo fue por un bien superior, de hacer la transparencia propiamente tal de un proceso de elecciones como el que estamos viviendo acá. En nuestra comuna de San Bernardo, capital de la provincia de Maipo, y por cierto, en los distintos puntos de las regiones del país, de los recintos de votación, que son parte de este proceso eleccionario correspondiente a este año 2021. Nos vamos desplazando hasta otro recinto de votación. Estábamos recién acá, en el Liceo Fidel Pinochet Lebrun, donde gradualmente comienza ya la constitución de las mesas. Vemos como también Seguridad Ciudadana, resguardando por cierto a la ciudadanía, está colaborando activamente en este proceso de las elecciones 2021. Poco a poco vemos como electores se van desplazando hasta los distintos recintos de votación. En este perímetro, para contextualizar, están insertos tres establecimientos educacionales. El Liceo Fidel Pinochet Lebrun, el Liceo Bicentenario y el Liceo Elvira Brady Maldonado. El sector donde estamos ubicados físicamente es en el sector histórico, el sector de Plaza Guarelo, donde históricamente y por el padrón electoral, hay bastantes adultos mayores, los que realizan el sufragio en estos tres establecimientos educacionales. Vamos a hacer ingresos, buenos días, estamos ya en la cobertura. Creo que el Ejército ha jugado un rol importante. ¿Cómo ha resultado este proceso eleccionario en particular y la primera jornada que vivimos allá? Bueno, aclarar que lo que se hizo ayer fue algo, por decirlo de una manera histórica, porque es la primera vez que se realiza el hecho de que el Ejército o la Fuerza Armada en general resguarden los votos durante una noche completa. Es un peso importante, una labor importante, y por lo menos acá en el Liceo Bicentenario y por lo que tengo entendido en el resto de los colegios se realizó sin ninguna novedad, sin ningún problema. Se hizo seguridad durante toda la noche, tanto al entrar al colegio, a los votos, como también al perímetro, así que no dimos ningún problema, por lo menos. ¿La seguridad funcionó al 100%? Al 100%, además también en compañía del personal civil que estuvo acá. En este caso fue el delegado Pese, y gente que vino durante la noche a preguntar de distintos partidos y se les dieron las facilidades de ver que estuviera todo bien. Esto es importante lo que usted señala, porque había susceptibilidad en la gente, de qué podría pasar, y la verdad es que eso a lo mejor de alguna manera frenó la convocatoria de los electores para emitir el sufragio, pero como usted lo señala y como ha sido la tónica de todo el país, la verdad es que fue exitoso el tema del resguardo, se aplicaron normas que corresponden, y eso le da seguridad y le da confianza sobre todo a la ciudadanía para que continúe el proceso de manera tranquila en esta segunda jornada. Claro, ayer se vio poca gente, el flujo fue bastante continuo acá en el liceo de Centenario, pero esperamos que hoy día venga todo el resto de la gente, ya que ayer vino aproximadamente un 10% de los votantes de este local. Así que esperamos, y hago el llamado al resto de las personas que vengan a ejercer su derecho, ya que es importante para todos nosotros. ¿Hasta las 6 de la tarde continúa el proceso esta segunda jornada? Hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde se cierra el portón y se terminan de votar las personas que estén dentro del local. Perfecto, le agradezco, es información importante la que usted señala, y he de esperar que tengan una jornada tan importante y más exitosa que la que hubo ayer en este recinto y en todos los recintos de la comuna de San Bernardo. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, seguimos recorriendo los establecimientos educacionales, nos desplazamos, lo he mencionado en varias ocasiones, estamos en un sector histórico de la comuna de San Bernardo, estamos en el sector de Plaza Guarelo, del barrio histórico que es patrimonio ya de la comuna de San Bernardo. Recordar que muchos de los ciudadanos que viven en este sector, de las familias, son familias que en su tiempo, cuando funcionaba la maestranza, la maestranza central, gran parte de ellos perteneció, por cierto, a esta gran y mega empresa de ferrocarriles que estuvo inserta en el corazón de nuestra comuna de San Bernardo. ¿Va a votar la señora, cierto? Buenos días. Va a votar la señora. Qué bueno que la gente comience a motivarse, va a ser una jornada larga la de este día. Buenos días. ¿Va a votar usted? Ya, no se ha constituido. ¿De qué colegio? Bicentenario. Perfecto. Bueno, vemos cómo todo va marchando, y va marchando de una manera sumamente positiva desde el punto de vista de los actores protagónicos de esta jornada, una mega jornada electoral que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos parecía pertinente y necesaria también la opinión de representantes de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, señalando que todo el sistema que se empleó ayer para el resguardo de la zona y, por ende, los votos resultó impecable. Eso habla muy bien de que las elecciones se están desarrollando de manera fluida, de respetar, por cierto, todo lo que corresponde también al proceso como tal y, sobre todo, las normas de seguridad que son tremendamente importantes. Gente municipal también apostada en las afueras del lesteo Elvira Brady Maldonado. Buenos días, niños. Buenos días. Entramos a este recinto también para seguir cubriendo las instancias de Buenos Días, las instancias de estas elecciones, las más grandes en la historia de nuestro país que se están desarrollando y donde San Bernardo también cuenta con un universo bastante importante, tanto de mesas, recintos y, por cierto, de electores. Solamente un 15% aproximadamente del universo de los votantes de nuestra comuna de San Bernardo asistieron en la primera jornada. Hoy es un día crucial, un día que, según las estadísticas y los análisis respecto al proceso eleccionario, podríamos contar con un universo similar al que hubo en la última elección donde la gente asistió para ver qué modalidad se iba a emplear precisamente en lo concediente a los mecanismos de la nueva constitución en nuestro país. Hoy es importante señalar que en las urnas usted debe de depositar cuatro votos. Son los cuatro que usted va a recepcionar una vez que emita el sufragio. Votos correspondientes a concejales, alcalde, constituyentes y gobernador regional. Solamente una marca en un voto es lo que se indica y lo que corresponde. Una marca en un voto tanto de constituyentes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Este es uno de los tantos recintos que albergan a un universo importante de electores. Este es el liceo Elvira Brady Maldonado. Antiguamente esto estaba fusionado. ¿En qué sentido? En que el perímetro de delimitación entre el liceo Fidel Pinochet y el Elvira Brady Maldonado estaban a centímetros uno de otro y solamente un muro los separaba. Después de un tiempo, ya hace no mucho, en un par de años a la fecha se creó el liceo bicentenario de excelencia, que es un nuevo sistema educativo que se ha implementado, por cierto, también en el universo de la educación pública en nuestra comuna de San Bernardo. Vemos como la gente comienza a ordenar toda la papeleta para ejercer el voto. Son votos bastante holgados en su dimensión, pero que son el documento oficial, el documento que finalmente hoy será escrutado cuando se comience a realizar el conteo ya de los votos en estas elecciones. Estaremos a través de las distintas plataformas digitales del municipio de San Bernardo, cubriendo los distintos frentes, esencialmente los escenarios de donde se desarrolla el proceso eleccionario. Hay electores, ya vemos que en algunas cámaras de este recinto, la gente está haciendo su ejercicio cívico y vemos como también los vocales de mesa iban ordenando una cantidad importante de votos. Son cuatro los que se van a emitir en este proceso 2021, en estas mega elecciones, y donde reitero que vamos a estar en la cobertura durante toda esta jornada a través de las distintas plataformas del municipio de San Bernardo. En cualquier momento, se tomamos el contacto para continuar con el desarrollo de esta segunda y última jornada de las mega elecciones 2021. ¡Gracias!